Hoy, cómo combinar el color verde en la ropa. Ideas de outfits para todos los días con prendas que ya tienes en tu closet. Y uno de los grandes protagonistas de este verano es sin lugar a dudas el color verde. En nuestra serie de tendencias estuvimos hablando de lo poderoso y alegre que puede ser este color en nuestro día a día. Muchos diseñadores propusieron el color verde en pasarela. Y hoy, chicas, les voy a estar dando ideas de cómo combinar las diferentes tonalidades de verde. Cómo sacarle partido a las prendas que ya tenemos en nuestro armario. Número uno, usa el color verde en la parte superior de tu outfit. Y cuando hablamos de la parte superior del outfit, la primera prenda que se viene a la mente es sin lugar a dudas las blusas o las camisas. Y quiero darles el primer ejemplo de cómo podemos combinar el color verde. En este ejemplo la llevo con unos pantaloncitos cortos blancos. Son unos pantaloncitos de mezclilla blanca. O unos pantaloncitos cortos denim. Con esta propuesta estoy llevando unas sandalias multicolor. Unas sandalias que definitivamente elevan este atuendo al instante. Y no puede faltar un bolsito de verano. Este es un bolsito coqueto. Un bolsito ideal para los meses de calor. Pero si a ustedes no les gusta usar pantaloncitos cortos, aquí tienen otro ejemplo de cómo estoy combinando esta blusa de seda verde con una falda denim larga. Se recuerden que el domingo pasado estuvimos hablando de la falda de mezclilla de temporada, la falda denim larga. Pero también podemos llevar el verde en camisetas, chicas. Una camiseta verde. En este ejemplo estoy combinando esta camiseta con unos pantalones estampados. Estos pantalones también tienen detalles en verde. Son unos pantalones multicolor. Ustedes saben que yo soy amante de este estilo de pantalones ideales para el día a día. Pero si no te gusta este tipo de pantalones o quieres una segunda opción para sacarle partido a esta camiseta. ¿Qué te parece esta falda en estampado animal? El animal print se está llevando este verano, chicas. Y esta falda traslapada me encanta usarla con esta camiseta verde. Y para las que me piden ideas de outfits combinando bermudas, aquí tienen este ejemplo. Combinando esta bermuda en color amarillo mostaza con esta blusa de seda verde. Esta es una tonalidad verde edén. Chicas, hay variedad de verdes. La paleta de los verdes tiene para todos los gustos. Estoy segura que hay un verde para cada una. Y hoy estoy tratando de traerles la mayor cantidad de verdes posibles. Y este outfit, como les repito, es pensando en todas aquellas a las cuales les gusta usar bermudas. Si a usted no le gusta usar bermuda, puede cambiar la bermuda por una falda, por un jeans. Y esta misma blusa de seda verde edén la vamos a combinar también con una mini falda blanca. Esta es una blusa que normalmente la uso para atuendos más elegantes y sofisticados. Pero hoy la llevo de una forma más casual con esta mini falda asimétrica. Esta es una mini falda de mezclilla. Las falditas cortas se siguen llevando, chicas. Si a ustedes les gustan, no duden en usarla. Con esta propuesta estoy usando unas sandalias color piel con el tacón cuadrado. Son unas sandalias cómodas. Y para complementar esta propuesta llevo un bolso grande estampado. Este estilo de bolsos es tendencia esta temporada. Y aquí tienen un tercer ejemplo de cómo usar esta blusa de seda verde. Pero ahora la llevo con unos pantalones estampados. Chicas, si se dan cuenta, estas son ideas de outfits para todas las edades y para todos los estilos. Recuerden que siempre les digo que la moda no tiene edad y no tiene peso. Hay una propuesta de outfit para cada una de nosotros. Solamente hay que elegir la que mejor se adapte a nuestro estilo y a nuestro ritmo de vida. También podemos combinar una blusa verde con un jeans estampado o con un jeans normal. Para este ejemplo, yo he optado por unos jeans anchos en estampado de rayas. Pero si ustedes no tienen unos jeans estampados o si prefieren los jeans clásicos, los jeans tradicionales. Por supuesto que se puede llevar una blusa verde con un jeans azul. Y para las que ya están disfrutando el calorcito y les gusta ahora sí que ir 100% fashionistas. ¿Qué les parece este ejemplo? En el cual llevamos una blusita verde transparente. Esta es una blusita muy coqueta. Y como es muy transparente, yo estoy usando un top negro debajo. Porque ustedes saben que a mí no me gusta mostrar de más. Y recientemente ustedes vieron en el canal este otro ejemplo en el cual estábamos combinando esta blusa verde con estos pantalones anchos multicolor. A muchos de ustedes les gustó este outfit. Así que aquí lo tienen para que puedan tener más ejemplos de cómo llevar el color verde en blusas. Pero cuando hablamos de la parte superior de nuestro outfit, también podemos hablar de blazer. Como por ejemplo, esta chaqueta verde que muchos han amado aquí en el canal. Es una pieza que yo estoy amando. Y como pueden darse cuenta, la estoy combinando con básicos. Con prendas comodín. Llevo unos jeans azules. Los vaqueros azul oscuro de toda la vida. Los básicos que todas deberíamos de tener en nuestro armario. Y llevo también una camisa blanca. Otro básico que no puede faltar. Pero también podemos llevar un blazer verde con vestido, por ejemplo. Y esta es una de mis propuestas favoritas para esos días en los cuales tengo alguna reunión de trabajo. Y que quizás en la calle hace calorcito. Y entonces voy con mi vestidito sencillito. Pero al llegar a la reunión, probablemente haya aire acondicionado. Y muchas veces lo ponen súper fuerte. Para esos días me encanta llevar un blazer. Y este verde Eden es uno de mis consentidos. Si no les gusta usar vestido, aquí tienen otro ejemplo en el cual estoy combinando el mismo blazer con una base totalmente en blanco. Número 2. Usa el color verde en la parte inferior de tu outfit. Y quiero comenzar hablando de las faldas. Si hay una pieza que a mí me encanta usar en mi día a día es sin lugar a dudas la falda. Y esta faldita verde traslapada, chicas. Me encanta usarla con una camisa blanca, mangacero. Y la estoy combinando con estas sandalias también en color verde. Pero este es un verde militar. No puede faltar un bolso. Y aquí estoy apostando por este maxi bolso estampado en color verde menta. Y para las amantes de las faldas plisadas, ¿qué les parece esta otra falda verde? Chicas, la estoy combinando con una blusita de seda en color lila. Color beri peri. Que ustedes saben que fue el color protagonista del 2022. Como zapatos estoy llevando los estiletos color nude. Los estiletos color piel. Y no puede faltar un bolso. Y estoy llevando un bolsito en morado. Pero este es un morado más intenso. Un morado más potente. Y sé que a muchos de ustedes no les gusta usar faldas. Así es que vamos a crear algunos outfits usando el color verde en pantalones. Por ejemplo, podemos llevar un jeans verde. Este es un jeans muy popular. En tiendas como Zara, H&M, Forever 21, Amazon y Chee In. Pueden encontrar jeans verdes. Como este que yo tengo. Y para este ejemplo lo estoy combinando con una blusa en estampado de flores. Esta es una blusa con aplicaciones en crochet. Súper coqueta. La cual la hemos combinado recientemente aquí en el canal. Hoy la llevo con estos jeans verdes. Y como zapatos estoy usando estos en anaranjado. La combinación verde y anaranjado es otra de mis favoritas. Como bolso estoy llevando este bolsito verde. Es un bolsito acolchado con cadena. Y unos pantalones que ustedes están amando tanto como yo. Son estos anchos. Estos palazzo verde. Este es otro ejemplo de cómo podemos llevar este color en la parte inferior de nuestros outfits. En esta propuesta llevo un tan top. Una camiseta estilo musculosa en blanco. Y los estoy combinando con unas sandalias color piel. Unas sandalias con un taconazo. Porque chicas estos pantalones son largos y anchos. Y yo mido un metro sesenta y cinco. Así es que sí o sí me gusta ponerme un taconazo. Para verme un poquito más alta y estilizada. Y para las que aman el estilo sporty chic. Aquí tienen este ejemplo combinando unos pantalones con rollo deportivo. En este verde intenso que amo. Es quizás mi verde favorito. Y los estoy combinando con esta camisa morada. Esta camisa que en mis stories la ven creo que todas las semanas. Porque es mi blusa comodín de este año. La uso para todo. Y qué les parece este otro jeans. Pero este es en un verde lima. Chicas hay variedad de verdes. Se los dije al inicio de este video. Y este outfit se los mostré hace muy poco. Creo que para el 5 de mayo. Les dije que me inspiré en las margaritas. Cuando hice este outfit. Llevo estos jeans verde lima. Con esta blusa estampada. Es una blusa de seda. Estoy usando estas mules amarillas. Este es un amarillo pollito. Son unas mules súper cómodas. No puede faltar un bolso. Y aquí vamos a llevar un bolso de verano. Una cestita. Amo mucho usar este estilo de bolsos durante los meses de calor. Y hablando de calor. Chicas esos días en los que las temperaturas comienzan a subir. Y que el clima se vuelve infernal. Nada mejor que unos pantaloncitos cortos. ¿Y qué les parecen estos de lino en verde militar? Estos shorts los estoy combinando con una camiseta en estampado tie-dye. Número tres. Usa el color verde en set de dos piezas. Y esta es una forma muy sencilla de llevar el color verde en la ropa. Comprando conjuntos o set de dos piezas. Como este de crop top y pantalón verde de lino que yo tengo. Y hoy lo estoy combinando con esta cestita con pompones amarillos. Ustedes saben que yo amo los bolsitos de verano. Y este chicas me lo regaló el chuchi. Es un bolsito súper coqueto. Es de rafia y me encanta el detalle de los pompones amarillos. Le da ese toque inesperado. Ese boom de color alegre a mi atuendo. También podemos llevar el color verde en un traje de blazer con pantalón. Como este en estampado de rayas. Chicas, es un traje de verano. Pero si no les gusta usar blazer con pantalón. Pueden optar por un conjunto de short con una chaquetita. Como este conjunto verde menta que yo tengo. Otra forma de llevar conjunto de dos piezas en verde. Es una falda larga y un crop top. Yo tengo este que es un conjunto estampado tropical. Un estampado verde. Número cuatro. Usa looks totales en verde. Y esta es quizás la forma más fácil de llevar el color verde esta temporada. Chicas, y es en looks totales. Por ejemplo, podemos llevar un vestido estampado. Este vestidito verde que ustedes lo han visto desde el 2020 que llegó a mi closet hasta el día de hoy. Todas las semanas aquí en el canal. Y hoy se los quiero proponer muy sencillito a manera de ejemplo. Estoy llevando este vestido con unas sandalias de tacón corrido blancas con detalle plateado. Y lo estoy combinando con un bolso también emplateado. Los metalizados emplateado esta temporada es tendencia. Recientemente estuvimos combinando aquí en el canal este otro vestido verde. Es un vestido de lino ideal para estos días en los cuales queremos un look casual pero un poquito más arregladito. Este vestido a muchas de ustedes les encantó. Aquí tienen otro ejemplo de cómo podemos llevar un vestido verde. Este es un verde más oscuro. Es un vestido tableado. Y lo estoy combinando con unos zapatos de salón en animal print. Chicas, el estampado animal, les repito, se está llevando mucho este verano. ¿Y qué les parece este vestido verde menta? Este es un vestido en un verde muy suavecito y delicado. Y lo estoy combinando con estos zapatos puntiagudos blancos y un maxi bolso blanco con negro. Aquí tienen otro ejemplo de vestido verde. Este es un vestido bastante bombacho. Yo lo estoy combinando con un cinturón color madera con la hebilla protagonista, la hebilla de perlas. Llevo unas plataformas color madera. Estas son unas estilo espadril que me encanta usar los meses de calor. Y por supuesto, un bolsito de verano. Y cuando hablamos de looks totales en verde, no nos podemos olvidar de los jumpsuit, los monos o los enterizos. Y yo tengo este verde, chicas, que es uno de mis consentidos en el closet. Es un verde que amo, de verdad. Es que he usado este enterizo de mil formas diferentes. Y para las que aman la chaqueta de mezclilla, la chaqueta vaquera. Aquí tienen, chicas, esta propuesta en el cual llevo este enterizo verde con esta denim jacket. Pero estamos hablando de meses de calor en donde las temperaturas suben a su máxima potencia. Y para esos días, a mí me encanta usar romper. ¿Y qué les parece este romper estampado? Es un romper coqueto, cortito. Ideal para esos días en los que hace mucho calor. Y si vamos a hablar de un romper que amo con locura, es sin lugar a dudas este romper en estampado tropical. Chicas, es una de mis piezas consentidas en el closet. Este romper lo estoy combinando con este cinturón también en verde. Dicen que eres... Número 5. Usa el color verde en estampados. Los estampados, chicas, llegan a darle alegría a nuestros atuendos de verano. Y ya hemos visto algunos ejemplos de estampados a lo largo de este video. Pero quiero darles un par de opciones más pensando en tres de los estampados favoritos de este verano. Quiero comenzar por el estampado bichy. El estampado de cuadritos que es tendencia esta temporada. Y estoy usándolo en estos pantalones. Y me encanta porque combinan el color verde con el color blanco. Con estos pantalones estoy usando una camisa verde que ya la vimos combinada con unos jeans en estampado de rayas. Y aquí la propongo, chicas, por fuera. Pensando en todas aquellas que siempre me piden ideas de outfit con la blusa o la camisa por fuera. Sé que a muchas de ustedes no les gusta fajarse la camisa. Así es que para ustedes es esta propuesta. Y si hablamos del color verde en los estampados, definitivamente pensamos en el estampado tropical. Y aquí tienen este ejemplo combinando esta falda en estampado tropical. Una falda, chicas, que yo amo. Que me encanta usar los días de calor. La estoy combinando con una camiseta. Es una propuesta súper sencilla. Siguiendo con el estampado tropical. ¿Qué les parece este jumpsuit? Este enterizo verde. Un jumpsuit tableado súper cómodo. Y es ideal para esos días en los que busco un outfit más elegante y sofisticado. Y no me puedo olvidar de este vestido de manta. Del cual estuvimos hablando hace muy poquito aquí en el canal. Chicas, este se ha convertido en mi vestido favorito esta temporada. Lo estoy usando mucho. Y no podemos dejar de hablar del estampado rey del verano. Y es el estampado de flores. Y sí, chicas, podemos llevar este estampado en color verde. Como esta hermosura de vestido en estampado floral en verde menta. Chicas, este es un vestidito al que yo le doy mucho uso en el verano. Y uno de mis estampados favoritos para el verano es el estampado de lunares. Los polka dots, chicas, a mí me encantan. Y aquí tienen este ejemplo de cómo podemos llevar el color verde también en este estampado. El número 6 usa el color verde en trajes de baño. Ha llegado la temporada en la que se toma vacaciones. En la que vamos a la playita, al lago, a la piscina. Esos días en los cuales necesitamos sí o sí usar traje de baño. Y si quieres aprender a sacarle partido a más colores, aquí en pantalla te estoy dejando dos videos en los cuales vas a sacarle partido al color amarillo y al color rosa.